Portal número 8, Plaza Saralegui. Estamos en Bilbao la Vieja y como podemos ver, este es un portal de puertas abiertas. Y no solo porque sean grandes anfitriones, sino porque alguien es aficionado al vandalismo. Hemos intentado hablar con varios vecinos, pero todos presidieron el silencio. Curiosamente, los únicos que nos atendieron son aquellos señalados como presuntos responsables, incluso de algunas acusaciones muy fuertes. Aquí nadie está vendiendo droga. Ni en este ni en el de arriba. Yo qué sé, papá y el mío, no. Y en el de arriba vive mi suegra y tampoco nadie. Sí, los niños pintan y eso, pero tampoco es para que digan que venden droga. Eso es mentira. Ahora, hay cosas que están rotas, que dicen que no duran mucho tiempo. Pero eso no es tampoco la vecindad, es la gente que viene de la calle también, porque aquí entra mucha gente de la calle. ¿Y por qué entra gente de la calle aquí? Porque como los portales están rotos, que no tienen llave, que se abren normal, pues la gente de la calle entran aquí. ¿Y a qué entra la gente de la calle aquí? Pues unos, yo qué sé, a fumar porros y para hacer daño. Justo cuando ya nos íbamos de este portal con solo una versión, nos encontramos con un vecino que no tenía miedo de hablar. Yo lo que sé es que aquí están rompiendo las cosas, que se rompe y nada más. ¿La seguridad privada que había en este portal para qué era? Que estaba en el gobierno vasco. ¿Y para qué era esa seguridad privada? Pues para evitar lo que estamos comentando. O sea, ¿era tal el vandalismo que llegaron a contratar? Venía ya desde el 2008 o 2009. Aquí hemos gastado mucho dinero en poner cosas y se rompen, desaparecen o se rompen. ¿Quién los rompe? No lo sé. Hay personas que andan por aquí circulando porque todo está abierto y yo no sé quién los rompen. Pero desde luego sí, efectivamente, se rompen. Se han puesto las videocámaras en el garaje para evitar cosas que han pasado. Y bueno, yo no sé si será una solución o será un parcheado o qué.